El galán Eduardo Capetillo Jr. Se ha convertido en una estrella de las redes sociales, y no es porque sus padres son famosos, sino que ha mostrado las cualidades que tiene para hacer varias cosas y por supuesto heredó el carisma de sus padres, Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán. Ahora, además de guapo ha demostrado ser muy talentoso en la cocina, su hermosa mamá compartió una historia en Instagram, donde se ven bastantes felices en la cocina haciendo pizza. Con una técnica que solo los expertos pueden hacer, Eduardo Jr. lanzó la masa al aire mostrando sus cualidades como chef. Además de las motos y los caballos, uno de sus grandes pasatiempos es cocinar, gusto que heredó de su abuela. Es preciso mencionar que no es la primera vez que podemos ver al hijo de Vivi Gaitán cocinando, hace unos meses lo vimos preparando comida en ollas muy grandes con su papá. ¡Suscríbete al canal!